Si un solar fue inventor. Inventó el juego del pan ajedrez y también creó un piano con teclas de colores, pero además inventó dos idiomas. Uno fue el neocriollo, una mezcla de español y portugués. Estas son algunas palabras del neocriollo. Y acá tienen su significado. ¿Te animas a crear palabras nuevas? Esta obra se llama Drago. En ella vemos a esta serpiente o dragón con banderas. En su cuerpo lleva las banderas de los países de Latinoamérica y alrededor de otros países del mundo. Y sobre el dragón hay un personaje que lo está montando y cruzando el cielo. ¿Vamos a crear a partir de esta obra? ¿Se animan? En ella va a aparecer el dragón y le podemos poner banderas. Banderas de algún país o banderas inventadas. También podemos incluir alguna palabra que hayamos inventado. ¿Se animan a ser ustedes mismos los que estén montando el dragón a través del cielo? Los invito a intentarlo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.